Me encanta ser maestro, creo que nací para esta profesión, pues pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los niños, para mí es una gran responsabilidad. Me doy cuenta que el futuro de ellos también depende de mí. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que enseño influirá en toda su vida. Muy bien María Fe, aplausos para ella. El proceso digestivo se inicia en la boca. Un momentito, ya vamos a llegar a ella. El campo laboral educativo hoy en día es muy diverso. Un profesor de la Universidad César Vallejo se desenvolverá en instituciones educativas, institutos y también en universidades y otras instituciones educativas de nivel superior. Además de ello, es innovador, es creativo y es promotor de proyectos educativos. Formarme en la UCB fue fundamental en mi carrera. Quería desarrollar proyectos en el campo de psicología y en la educación inclusiva y combinar el trabajo y el estudio. Además, las certificaciones progresivas me permitieron alcanzar mis sueños. Estudia educación primaria en la Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.